Y a continuación, se viene un testimonio que yo realmente no lo conocía, no sé, me impresionó, no puedo hablar mucho de ella. Esta chica es de aquí, de Cincelejo, de mi tierra, se llama Bresli Berber. Y que sea ella quien nos cuente, porque no quiero adelantar mucho, que sea ella quien nos cuente sobre su testimonio. Así que, Bresli, bienvenida a One Coffee con Leo. Hola, Leonardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que me escuchan? Excelente, por aquí hay gente conectada de todos lados, desde Brasil, desde ahí está tu amiga Rosario, gente conectada por todos lados. Mi amiga y mi asesora y mi proveedora, porque desde que la conocí, Dios mío, le doy gracias a Dios. Excelente. Bueno, Bresli, primero, eres de aquí de Cincelejo, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Podemos saber tu edad? Treinta y seis años. Treinta y seis años. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos, uno de catorce y uno de doce. Y pues tenía la esperanza, mi esposo y yo teníamos la esperanza de tener otro bebé, pero en vista de que hacíamos todo lo posible y no salía, pues decidimos como que tirar la toalla, digo yo acá, así hablando en nuestro dialecto. Pero, bueno, aquí está la prueba de que el producto es súper, súper bueno y excelente. Ok, vamos a organizar todo. Tienes tres hijos entonces, dos niños y una niña. Que es el milagro, el testimonio del cual vamos a hablar hoy, ¿sí o no? Sí. Así es. Ustedes, ¿cuánto tiempo pasó hasta que tuvieron la niña? ¿12 años, más o menos? Sí, 12 años. Bueno, lo estábamos intentando, pues, ya cuando, ¿cómo te digo? El niño tenía como 10 o, sí, por ahí nueve años. Bueno, pero no, no, no se daba, no se daba la oportunidad de que saliera embarazada. Yo era de ovarios poliquísticos y como, pues, los médicos siempre a veces como que limitan a uno, porque a veces ellos limitan a las personas, de que no, porque tienes ovarios poliquísticos, no puedes salir embarazada, tienes que tomar tantos medicamentos, tienes que hacer estos tratamientos. Entonces, ah, yo cansada de tomar tantas pastillas anticonceptivas, no, no quise, no quise probar y desistir de la idea de tener un hijo. O sea, mi tercer hijo, pues, desistí de esa idea. Pero, no sé, después otra vez como que me animaba y suspendí las pastillas. Por dos años dejé de cuidarme. Dos años y creo que algo más. Pero nada, no podía salir embarazada. Y decidí cuidarme, pero con productos naturales. Ok, espérate, 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 espérate. Calmate antes de llegar a los productos naturales. ¿Cómo era? Porque sabemos que cuando hay varios poliquísticos, y yo es que sé un poquito de esto, ¿eh? Porque escucho muchas, muchas personas comentando sobre esto. ¿Cómo era tu periodo menstrual? O sea, ¿qué sucedía, digamos, cuando dejaste de cuidarte? ¿Cómo era tu periodo menstrual? ¿Qué inconsistencia había en tu cuerpo antes de salir embarazada otra vez? Bueno, mi periodo era muy irregular. Demasiado. A veces, pues, me podía venir en dos meses, a veces en tres. O, no sé, así. No era regular. Muy doloroso, sentía mucho dolor. ¿Cólicos? Sí, sí. Sí, bastante. Pero hasta ahí no, 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 hasta ahí no decidí como que hacer algo diferente, aparte de usar los productos. No había nada, solamente mis pastillas anticonceptivas, porque me decían que con eso era que se me quitaban los ovarios. Sí, es algo impresionante. Bueno, pero, ¿cuándo fue que, hace cuánto tiempo empezaste a consumir los productos de DXN? ¿Y qué productos exactamente empezaste a consumir? Bueno, yo hace ratico lo estaba consumiendo. Hace ratico. Pero, ¿cómo te digo? Era como que muy inconsistente. Porque lo consumía ya porque sí. Pero cuando tomé la decisión que mi esposo fue el que me dijo. Y me dijo, mira, mi amor, vamos a consumir un café que es diferente. Yo decía, sí. Yo a veces no creía en esas cosas porque en realidad, te soy sincera, no creí en eso que, no, que esto quita todas las enfermedades, que esto cura no sé qué. Yo decía, caramba, si era cierta tanta maravilla en esta papeletica. Yo me quedé como que con tantos signos de interrogación. Pero él me decía, sí, sí, tómalo, tómalo. Pero no, no, no era como que el adecuado, si me entiendes. No era el café adecuado que tenía que consumir. Entonces, hasta que conocí a Rosario. Rosario, por casualidad de la vida, nos encontramos en una óptica. Y te cuento esto porque esto para mí ha sido maravilloso. Desde que yo la conocí a ella, ella ha sido mi asesora. Ella me dice, ¿cómo lo voy a tomar? ¿Qué puedo hacer con él? O sea, tantas cosas, tantas cosas. Pero el producto que tú tomabas cuando dices que no era el adecuado, ¿era qué? ¿De otra marca? Exactamente. Ah. Era de otra marca. Y llegó Rosario a decirte, tenemos lo mejor. Sí, me quitó la venda de los ojos. Ah, ya te lo dije. Me quitó la venda de los ojos. Y yo decía, pero le dije a mi esposo, mira, mira, me encontré una muchacha así, así, y me habló sobre este producto. Me dice, ah, pero si es el mismo que nosotros consumimos. Le decía, pero, yo dije, vamos a probar con este. Y bueno, y enseguida comenzamos a probar y me gustó el sabor. Es tan delicioso, es algo tan rico que, o sea, yo no lo he dejado de consumir desde esa vez. Todos, todos los días en ayunas. Eso sí, me lo tomo en ayunas. ¿Cuál producto? El shimoka. Shimoka. Rico, delicioso. Sí, delicioso. Eso es un café espectacular que yo lo recomiendo, Dios mío, a ojos cerrados. Eso es delicioso. Uf, te digo que desde ahí yo empecé a consumirlo siempre juiciosita todos los días en la mañana en ayuno. Y de ahí yo empezaba a ver resultados, o sea, aparte de que mi esposo me dijo, no, eso, eso que quitaba los ovarios poliquísticos. Tenía migraña, se me desapareció la migraña. O sea, así de un momento a otro yo dejé de sentir dolores de cabeza tan fuertes que yo decía, que raro, si no estoy tomando pastillas, yo no, mi cuerpo está diferente. O sea, mi fisionomía estaba totalmente, ¿cómo te digo? Te estabas equilibrando. Exacto, no soy de personas, de ser así o gorda, pero mi cuerpo está normal, soy una persona delgada, pero ya después del embarazo, viste, que quedé igual, quedé igual. O sea, mi bebé fue la que se llevó todo ese extracto del shimoka. Salió bien fuerte. Sí, uf, Dios mío. Como me dice Roche, es una bebé shimoka. Excelente, excelente. Bueno, pero, 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 ¿qué dijo? ¿Volviste donde el médico? ¿Donde el médico que te atendía? Sí, yo fui porque yo presentaba muchas migrañas, incluso yo fui por eso y me decía que no, que me daban muchas pastillas para poder doparme porque a veces no aguantaba el dolor. Entonces, ya yo fui donde el médico me hicieron mis estudios, pues todo salió bien. Yo dije, bueno, ¿será qué será? Pregunté yo en, en mi mente. Yo después comencé a analizar, yo dije, pero si mi esposo me dijo que era esto. Y Rosario también, pues, ella me decía, no, sí, eso tiene tantas propiedades que uno, en realidad, o sea, es un, es un, ¿cómo te digo? Un producto completo, un producto completo que, que te ayuda a todo tu organismo, teniendo tú, como dice Roche, teniendo una, una alimentación balanceada, o sea, tu organismo agradece ese producto que tú, que tú le estás añadiendo porque se porta de una manera excepcional. Y ahora los dos orejes de cabeza se, se fueron totalmente. Y te hago una pregunta, ¿solamente tomaste chimoka? Solamente el chimoka. Wow. Única y exclusivamente el chimoka. No me puedo imaginar si hubiese tomado espirulina, café, cocochi, morinsay, hubiesen salido algunos tres, tres, unos trillizos más o menos. Ay, Dios mío, bebé, bueno, sí, pero, como te digo, ya, hasta ahí, hasta ahí llegué porque es que esa bebé salió demasiado grande. O sea, es muy impresionante porque mis dos bebés al principio no salieron así tan grandes como salió ella, solamente tomando el chimoka. O sea, mis ovarios poliquíticos se desaparecieron, mi menstruación se reguló, mi organismo está totalmente regulado. O sea, todo, todo, todo me sirvió solamente el chimoka, única y exclusivamente el chimoka. Por aquí te dice, Sandra Pérez, desde Corozal, que muestra al bebé, por favor, a la bebé. Debe estar dormida, ¿no? No, ya está con el papá, pero está súper, súper. Bueno, estoy acá en otro cuarto, pero les digo que me dio 53 centímetros de largo y también pesó 3,620 gramos. O sea, está súper gigante. Yo me vi muy, pero muy apurada para, para, para parirla porque, uf, los doctores se quedaron, Dios mío, qué bebé tan grande. Pero bueno, gloria a Dios que todo salió bien y aún así sigo consumiendo mi chimoka. Eso sí, cada mañana le doy una gotica a la bebé y se la pongo así en la boca. Dios, si ustedes vieran cómo queda esa bebé de encantada con ese chimoka. Lo que pasa es que ya, ya, ya ella, como es, está, estaba acostumbrada. Conoce el sabor, como me dijo Rosario. No, yo hablo de Rochi porque es que Rochi para mí ha sido mi asesora personal en todo, en todo. Y, pues, ella me, yo, yo le pregunté por qué a mí me daba miedo tomarlo en el embarazo. Y yo le pregunté a ella, no, doy Rochi, ¿por qué qué? Ajá, de pronto voy a tener alguna contraindicación. Y me dijo, no, eso es todo lo contrario. Le hice caso, vea, todo lo contrario, sí, señor, porque mi bebé es una bebé muy sana, muy fuerte y, pues, espectacular, espectacular. No tengo señal para... Presley, ¿me das permiso de mostrar las fotos de tu bebé? Sí, claro. Sí, para los que querían verla, porque... Ah, sí, no, sí, claro. Allí la tiene. Sí. ¿Eso fue ahorita o ya hace un mes, dos meses? Bueno, ahí tiene un mesecito, pero ya mide, tiene un mes y unos días y mide 60, 62 centímetros. Entonces, ahí estaba de día. Tenía, creo que, ocho días de nacida. Parece que todos, todos los bebés que nacen, si la mamá está consumiendo los productos, nacen bien, pero bien grandes, ¿sí? Fuertes y saludables. Sí, porque cuando Rochi me preguntó y enseguida yo le dije, ella me dijo, no, si es una bebé chimoca, ¿cómo no va a salir así? Es una bebé chimoca, así que eso, ni más para decir. Bueno, mira, ya por ahí empieza a tener fans tu bebé. ¿Cómo se llama? Se llama Sarai, Sarai Sofía. Bueno, pues, Bresli, te felicito por Sarai, te felicito por ese gran testimonio. Yo tengo una pregunta para ti. Sí, dígame. Con todo esto del testimonio, porque sabemos que tú no tienes código en XN, tú eres una consumidora, ¿cierto? Sí, fiel, fielmente. ¿Se te ha pasado por la mente ser una empresaria de XN? Bueno, no, hasta el momento, pues, no sé, no sé, no, no lo he pensado. Bueno, deberías analizarlo, porque con tremendo testimonio, yo creo que la mayoría de la gente te preguntaría, Bresli, pero ¿dónde consigo el producto? Y yo creo que sería un gran negocio que tú empezaras a distribuirlo y empezaras a crear también una red. ¿Quién quita? De mamás que empiezan a consumir productos o de mujeres que quieren quedar embarazadas y que tú incluso por las redes sociales puedes ayudar a muchas personas con este testimonio. Bueno, pues, sí, verdad, tienes razón. Vamos a ver, vamos a esperar que Sarai me deje más tiempo, porque ahora mismo estoy solamente pensando en Sarai. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, Bresli, te agradecemos mucho por tu testimonio, por tu linda bebé. Esperamos que sigas consumiendo los productos, que le sigas dando a ella. Y estoy seguro que ella va a empezar a consumir otro productico más, como el Cocochi, y más grandecita la espirulina, pues. En fin, ¿algo más que decir? No, bueno, sí. Que consuman ese producto a ojos cerrados. A ojos cerrados. Yo lo recomiendo porque es espléndido. O sea, no tengo palabras para describir todo lo que produce el producto, porque es genial. Mucho, pero mucho, mucho. Bueno, Bresli, maravillosa noche, que descanses, pásala muy bien. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y, bueno, bendiciones para ti y tu familia. Amén, gracias. Bueno, y gracias a todos los que están escuchando mi testimonio, pues. Y, pues, sigan, sigan consumiendo el producto. A consumirlo si no lo están consumiendo. Y yo sí me desconecto enseguida porque allá me está esperando mi bebé. Perfecto, bueno. Te pasé muy buena noche. Igualmente, muchas gracias a ti. Bueno, chao. Chao. Bueno. ¿Qué les pareció ese testimonio? Impresionante. Yo creo que muchas personas que conocemos, que han tenido problemas para tener su familia, sus hijos, pues. Vamos a coger este video y vamos a enviárselo para que empiecen a escuchar, para que empiecen a tomar ejemplo, para que empiecen a consumir los productos y empiecen a cuidarse. ¿Sí? y